Central Lechera Asturiana presenta Historias de la Leche. Mi marido y yo nos vamos a Sudáfrica de safari. De eso nada. Nos vamos a Brasil. De vacas. ¿Cómo que de vacas? ¿Golfo? De vaca... ciones. ¿Te gustaría hacer el viaje de tu vida con Iberia y Central Lechera Asturiana? Infórmate en los envases y en nuestra web. Central Lechera Asturiana. Lo mejor por naturaleza.